Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y, ojo, os dejo con una recopilación de un puñado de casuals que nos echamos el otro día porque, bueno, veréis que estoy jugando con Scythe y no tenía lo de las 5 victorias PvP Así que nada, decidimos jugar las 5 casuals súper rápido y vais a ver cómo se juega casual teniendo, bueno, pues el nivel que tengo yo en Rankeds es una auténtica locura No, pásamelo, eso me mola Pero, ahora por ejemplo, me voy a Valencia con la Fórmula 4 Entonces quiero hacerme algún vídeo o algo, para luego hacer un reel Ya Me tocaste el tío Esta gente Abre como el back, abre como el back, gente Voy, voy, voy A Val que está ahí, Flower La matas Me mata a Kuzn... Muerto uno ¡Eh! Barra No, Barra no está en directo hoy Sí hombre No, mi padre, mi padre Va a estar en hookah cien por cien, eh Huele, huele hookah este tío, eh Se ha perdido por el mapa, eh Huele, sí Como huele la hookah Con el humo de la hookah No, está en azul ¡Ah! Pues venga, primero, esto es el truco, hay que plantar así rápido ¿Qué pasa? Uy Se me ha caído, me ha juntado Venga, me ha caído Me pagan por hacer fotos A este sí Ah, pues mira, me joder He visto ahí un par de cositas tontas Si me abren la hatch entro corriendo Voy, 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 voy Dos, tres, cuatro Venga, va, punto antiguo Venga, eh, eh Espera, que voy a cegar Abre, abre, el cáncer ¿Cómo lo abro, tú? ¿Cómo lo abro, tú? ¡El cepo! 5, 6, 7 8, 9 Yo pensaba que estabais dentro Hostial, te he quitado el cepo en el último momento, Amaru Hola, la presa es 10 de vida, ¿eh? No sé cómo nos ha muerto Gracias De nada La verdad es que esa flash me mola, tío Modo fiesta activado ¿Habéis matado a...? Sí ¿Pero dónde están? ¡No! 10 de fin Guitarras Nice Claro, es que ¿Sabes cuál ha sido el problema, Tenea? Que no he podido subir el vídeo de la temporada Porque lo tengo grabado No, pero claro, lo tengo grabado Que juega a TTS y todo Te he llegado, vete Hay un bug con malas intenciones Yo creo que te habías retirado ya, este Nah, no me he vuelto, hombre Ahora tengo un poquito más de tiempo, entonces Ahora puedo hacer cosas ¿Hay uno en la ventana que va a dronear? Toma Pues Kobe se la ha llevado, ¿eh? Nah, pues esa no era, ¿eh? Brava No, no levanta cabeza Joder, macho Me vuelvo loco ¿Han hecho a quién es, eh? Le han descubierto Dios ¿Dónde están, tío? ¿Arriba? Estoy yendo pasos Sí, están arriba No es posible que está arriba Sí, está arriba Tres Dos Uno Uno Pero mío Hay una persona aquí rappelando Yo estoy llorando Qué escandalera hace el robot este, tío ¿Dónde está? Hostia, ¿qué haces? En agua, tío En agua uno Va hacia VIP, ¿eh? Sí, me mata Tiene impactos, es popos, ¿eh? ¿No? Bueno, hubiese sido Parecemos chetos, tío Cuidado por él, más Que tiene que ser rápido Por Dios Y los tres y fuera Creo que es la de Talon La de Talon y Esport Ahora que veo la King Tiene sentido que sea De Talon, ¿no? Está guapa, ¿eh? ¿Qué te voy a guiar, no? Espérate, lo detecto yo el site No te preocupes Te voy a enseñar, está más gordito ¿No pasa? ¿De coño está asegurado? Están arriba del todo, están arriba del todo ¿Arriba hay una segura? Sí Más gordita Más gordita, ¿eh? El chiste Oye Esto es como de un mago Un mago gordita Están aquí ¿Dónde están? Eso no es arriba, ¿eh? ¿Desde cuándo es arriba, chavales? O sea, arriba si estás abajo, claro Piénsalo así Ah, bueno, claro Tiene sentido, tío La defierta de atrás de curar ¿Alguno, no? ¡Eh! ¡Cara, cara! ¡Cara! ¡Hostia! ¡Rajao! ¿Lo mato? Ay, pobre Tico, está encerrado Lo tengo encerrado ¡Ay, no te entiendes! ¡No, no, no! ¡Me iba a dar aguanta! ¡Lógico, asegurado! O sea, por la cosa es pillarse una casita con bastante gente Así se hace más barato Claro A mí me molaría O sea, que lo puedo plantear Pero es que este año también tengo un viaje a Texas Entonces, estoy ahí ¿A Texas? Sí O sea, últimamente la hora G ¡Albó! ¡Albó! ¡Ah, no! ¡Hostia! Pensaba que había matado un pavo atravesando una ventana Y era un injur ¡Oh, boy! ¡No, venga! Mira, pues, tío Ahora, toqué Barcelona y cuatro navajazos ¿Qué te pasa, pacifista? ¡Que me da la opción de cogerla! ¡Espera, espera, espera! ¡Súbete encima mía! ¡Aupa! 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 ¡Introducción! Le han detectado ¿Será posible? ¡Qué fuerte! ¡Hay un brinche aquí arriba! ¡Mira! ¿Qué? Habrá que ir a por él, ¿no? Por lo que sea ¿Vamos a por él? ¿Sí, no? A la derecha, ¿eh? ¡Escó, te ha peñado! ¡Métale, métale! ¡Que era un enemigo! ¡Es con mi J-Monkey no, eh! ¡Por favor! ¡Que viene, que viene! ¡Que va Blitz solo! Sí, ¿eh? ¡Está uno de vida! ¡Ojo! ¡Cuidado, chaval! ¿Pero dónde está? ¡No sé, bro! Sí, no es Blitz Sé que falta, es esta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miraron a los atacantes! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hola! ¡Como no te mata, tío! ¡Pobre tiga, eh! Porque mira, mira como entreno ¡Oye, pero... ¡Qué más edites, tú! ¡¿Qué te iba a decir, tú?! ¡Tú, que te vas de viaje, todos los edites, tú tienes mucha pasta, ¿eh, cabrón? ¡Qué barbaridad! ¿Este, tío, por qué estás colando seis cifras, tío? Lo que acabo de fallar Lo he visto en el crimen, ahora No, no quería decirlo, pero... ¡Hostia, hay fuzz, eh! Podría ocurrir Pero, pero... Sí, sí, puede ocurrir, eh ¡Estí, estí, estí, Monty! ¡Estí, Monty! ¡Me mata! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Me ha venido también todo, ¿sabes? ¡Ups! ¿Es lo de que estés buceando, tío? Ya, está un poco loco, ¿eh? ¡Mata a la scopo, porque que hay! ¡Mátalo, mátalo, anchoa, mátalo! ¡Que tiene dos cabezas! ¡Estoy corriendo, si no! ¡Estoy cogida! Ah, que lo tienen con cámara ¡Sí! ¡Va! ¡Con dos escudos, chicos! ¡Uipa! ¡Tengo un escudo aquí, Kapka! ¡Sí! ¡No! Con un pelo Vamos ¿Dónde están? In the middle A lo mejor que me ponga el coger Hostia, un poco sexual, ¿no? Este juego ¿Bueno? ¿Voy yo por otro lado? Me ponga el coger Me ponga el coger Jajajaja Jajajaja Dios mío, esto es una masacre Va a hacer la guerra He cogido el rey y me he ido Si te he visto ¿Qué tofó en Riz? ¿Bño? Ay, lo que le he fallado No, en el armario Donde estaba yo haciendo las decisiones Madre de Dios, tío Parece Call of Duty esto Es la misma acción, tío Por metro cuadrado Es que lo de los escudos Es que lo de los escudos Es que es lo que es Están disparando por atrás Es lo que es Es lo que es Como lo de élite es que es, tío Es una fregona, tío El elite es fregona, tío Sí, es por aquí, por aquí, por aquí Estamos bien Pues sí, ya es pacifista Venga, pacifista, tira aquí Aquí, ¿no? Hay gente aquí, eh, güey Eh, ¿puedes abrir esto? Sí Tira, tira ya, abre, abre Espera, clávala, clávala Clávala, clávala No, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Oye, pero ¿por qué no me...? ¡No agarro nada! Escúchame, pero estáis zumbaos, chavales ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está la ventana, tío? No la encuentro ¿Dónde está, tío? ¡No me agarra! ¡Me ha pegado algo! ¿Dónde estoy? ¡Hostia, qué pasada, tío! ¡Hostia, qué pasada, tío! ¡Emito la animación! ¡Que no era anime, que no era anime! ¡Ah! ¡No me queda una liada! ¡No! ¡No! ¡Ay, que no era anime! ¡No! ¡Gracias!